Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Mendoza y el tutorial que tengo para mostrarles hoy tiene que ver con una técnica que estuve experimentando en estos últimos días que consiste en mezclar dos fotografías y utilizar el modo de fusión trama para transparentar los negros. También la van a encontrar en internet como la técnica de exposición múltiple que se utiliza para hacer referencia a un procedimiento que se hace con la cámara reflex que a partir de dos fotos las pueden juntar y generar el efecto directamente con la cámara. Algunas cámaras reflex lo hacen, otras no, depende de la gama de la cámara reflex. En mi caso yo lo que hice fue hacerlo todo desde Photoshop. Estuve probando algunas cosas con imágenes que tenían que ver con la naturaleza y bueno, salió esto que es lo que les estoy mostrando ahora en pantalla. Bien, yo voy a más que nada entenderme en el truco principal del efecto, no tanto en todas otras cuestiones que tengan que tener en cuenta para que salga bien. Y les voy a tener algunos tips como para que tengan en cuenta para que el efecto quede bien. El truco del efecto, por así decirlo, está en el modo de fusión. Fíjense que yo tengo acá esta imagen que es un paisaje de Concordia entre ríos. Que lo que tiene, bueno, tengo una imagen que está espejada, o sea rotada. Recuerden que para rotar pueden hacer CTRL-T, así, y lo van rotando. Y a la vez está espejada, con un CTRL-J la puedo espejar y queda esto. Para los que no tienen mucho conocimiento de Photoshop, les recomiendo que miren otros tutoriales donde explico cuestiones más básicas. Esto sería para un nivel más intermedio. Cuando ustedes logran obtener la imagen que desean fusionar, arriba tienen que colocar la misma imagen pero en modo de fusión trama. El punto es el siguiente. El modo de fusión trama lo que hace es transparentar todos los colores negros. Entonces, fíjense que acá yo tuve en cuenta, en la iluminación de esta foto, que la luz, vamos a hacer un esquema de colores, que la luz venga por acá. ¿Sí? Así, en este sentido, ahí. Ahí. Toda la luz que me da acá, genera de alguna manera después, a la vuelta, sombras. Todo esto que está acá, son sombras. Ahí y ahí. Y a la vez tuve en cuenta que la prenda sea una remera negra. Eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque de esa manera todos los colores negros van a estar fusionados con la imagen. Van a notar que cuando pongan el modo de fusión trama y coloquen una imagen que esté detrás, todo lo que es negro va a dejar ver la imagen. Y todo lo que no sea negro va a empezar a mostrarse. Por ejemplo, toda esta parte de acá, que es la parte de la piel, no se llega a desvanecer del todo. En cambio, todo lo que es negro, sí se desvanece. Después de ahí en más, todo es relativo. Porque depende de la foto que coloquen, por ahí tal vez van a necesitar hacer un enmascaramiento. Y empezar a jugar con las máscaras para quitar algunas partes. Por ejemplo, esta capa que está acá, que es el paisaje. Si enmascaran y empiezan a borrar, empieza a verse la imagen y cosas por el estilo. Pero yo no voy a andar sobre eso. Más que nada, el tutorial era contarles cuál es el truco principal. Después cada uno de ustedes experimenta con la foto que quieran. Lo que sí van a tener en cuenta es que seguramente van a querer quitarle algunas partes de lo que están funcionando. Y pueden utilizar, hacer una máscara de capa y empezar a borrar en algunas partes. Para que el efecto no se produzca en todo el retrato. Y otra cosa que tienen que tener muy en cuenta, para que les quede bien, es el tema de los fondos blancos. Este fondo acá tiene que ser lo más blanco posible. Plenamente blanco. Y ahí, bueno, es cuestión de que tengan en cuenta cómo sacan la foto en estudio. Si hacen robotar el flash en un fondo blanco. La potencia del flash. Si le hacen casera la foto, se puede también. Tanto en un caso como en otro. Muchas veces no se logra el blanco pleno. Entonces en ese caso pueden recurrir a la opción de imagen, ajustes, niveles. Y van con el gotero blanco picando para que levante los niveles. Eso en otros tutoriales lo van a poder encontrar. También pueden hacer una selección programa de colores del fondo. Y aplicar una capa de ajustes de curvas. Así que ahí tienen algunos tips como a tener en cuenta el criterio. Más que nada, el criterio es poder encontrar una iluminación que tenga ese esquema. Y en base a ese esquema les va a quedar ese efecto. En otros casos también es lo mismo. Fíjense que acá, en este caso, yo te aparenté todo lo que era la remera. También depende de la foto que coloquen. Por ejemplo, justo esta foto. Acá tenía como un cielo blanco. Entonces ya el cielo blanco está dentro del enmascaramiento. Acá utilicé dos guantes negros para que toda la fusión se haga también en las manos. Y en este caso utilicé una imagen media contra luz. Cosa que cuando colocara la imagen de naturaleza, también se transparente la mano. Y fui jugando con las máscaras, por ejemplo. En este caso, en esta zona, enmascare, hice el emascaramiento. Y fui borrando las partes que no quería que aparezcan para que se vea un poco la mano. Bueno, ese es el truco. Nos vemos en el próximo tutorial. Espero que les sirva, que les salga. Y si tienen alguna duda, me consultan y lo vemos. Hasta la próxima.